Ok. Francisco, hola Luis, ¿cómo estás? Hola James, ¿cómo estás? Bien. Francisco y Lucy están. Creo que, bueno, vemos dos minutos más a las ocho, ¿verdad? Para ya comenzar. Ok. Ok. Todavía ya está el host también o co-host. Puedes. ¿Puedo qué? Ok. ¿Puedes mantener o puedes, are you able to control mute and unmute for the people? Sí, sí. Ok. Me ha inventado una señora Gloria como desde el iPhone, pero se fue. Ok. ¿Lo viste o no lo viste? Ok. Vamos a grabar todo y podemos compartir después. You have wine? I'm wine. Estoy en casa. ¿Está bien? Yo puedo echar. Ah, there's Anna. Ah, no. 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 Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Aquí, muy bien. Tengo como un año de no verte. Eso mismo te digo. ¿Cómo te fue? Bueno, mira qué cosa más linda tengo. Oh, mira. Felicitaciones. Voy a apagar el video, ¿ok? Ok, dale. Perfecto. Bueno. Bueno. ¿Comenzamos? Bueno, está bien. A medida que van entrando las personas, déjame los... Les quito el mute. Listo. Con eso ya cuando alguien tenga una pregunta, entonces le activamos el sonido, ¿verdad? Sí. Sino que si todos están activados, pues se va a escuchar un eco y no vamos a poder escuchar ninguno. Bueno, queremos... Buenas noches a todos. Buenas noches acá en la costa este. Creo que para ti no es todavía de noche, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí, ¿sí? ¿Es solo seis en la tarde? Las seis de la tarde. Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez y soy el creador de la fórmula Aste Ciudadano Americano, en la cual ayudamos a las personas a hacerse ciudadanos, por supuesto, de los Estados Unidos. Y tenemos a James. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Mi español no es perfecto, pero voy a tratar de ayudarles con inglés, porque mi inglés es... Mi inglés es bien. Tu inglés es bueno. Bueno, bueno. Sí, es un ejemplo. Mi inglés es bueno. Sorry, Ana. I know you're laughing. El inglés, el inglés de James es demasiado bueno. Entonces, el motivo de esta reunión es que muchas personas, ¿verdad? Muchas personas usualmente tienen miedo de presentarse a la entrevista, debido a que creen que el inglés que saben no es lo suficientemente bueno para pasar la entrevista. Y en realidad es algo más mental, porque ya han vivido muchos años acá en los Estados Unidos y al momento de trabajar se defienden muy bien o al momento de necesitar ir al doctor o cualquier cosa se defienden. Entonces, muchas veces poseen el inglés. Lo que les hace falta es un poquito de confianza y de pronto tener estrategias o técnicas para que al momento de presentarse a la entrevista para hacerse ciudadano tengan éxito y logren pasarla, ¿verdad? Como ustedes saben, el proceso de ciudadanía una vez envía la aplicación es tomarse las huellas y después los van a citar para el examen. Y ahí es donde muchas personas a veces no se atreven a ir debido a que creen que no hablan muy bien el inglés y les da miedo, les da miedo dar ese paso de ponerse al frente de un oficial de inmigración y, bueno, tratar, ¿verdad? Entonces, para eso, esa es la finalidad de la entrevista de esta noche. Por eso hemos querido darles consejos y estrategias acerca del idioma y específicamente acerca de cómo enfrentar esta entrevista. Muy bien, muy bien. ¿Y quieres compartir un poco de ti? ¿Quién es? Claro que sí. Bueno, como ya les dije anteriormente, mi nombre es José Luis Rodríguez. En el año 1996 fue la primera vez que entré a los Estados Unidos. Yo, como pueden darse cuenta por mi acento, soy de origen colombiano y me siento orgulloso de tener las dos partes, las dos raíces, ¿verdad? Nací en Colombia y crecí allá, pero ya mi educación formal se terminó acá, ¿verdad? Entonces, durante más de 14 años he estado ayudando a la comunidad latina con asesorías. Mi profesión es la contabilidad y tenemos una oficina donde ayudamos a las personas a preparar impuestos y las asesoramos con todo esto. Y debido a la necesidad del idioma, nos vimos como nos encontramos que la comunidad latina necesitaba mucho de traductores, de gente que las asesorara, que dice esta carta, cómo puedo hacerme ciudadano, todo eso. Y nos fuimos vinculando con todos estos documentos y papeleos, ¿verdad? Y también de la mano de abogados y de ciertas organizaciones fuimos ayudando a las personas. Y esto nos llevó a crear este programa que se llama Aste Ciudadano Americano, en el cual solamente ayudamos a personas que ya están listas a hacerse ciudadanas y que tal vez no conocen de cuál es el procedimiento, cuánto vale, pero los llevamos paso a paso y los llevamos a la, digamos que a la parte de entrenarse para que en la entrevista les vaya muy bien y puedan pasar todo exitosamente y bueno, hacerse ciudadano. Y tú sabes que el hecho de hacerse ciudadano no solamente es eso, sino que eso trae muchas cosas más que son el hecho de pronto de pedir a tu familia, el hecho de conseguir un mejor trabajo, el hecho de poder votar y decidir en la democracia de este país. Entonces, aparte de mis, digamos que de mi educación ya a nivel de finanzas, de programación neurolingüística, nos hemos especializado mucho en esto también, de la parte de hacerse ciudadanos. Bien. Ahora si tú quieres compartir un poco acerca de ti. Sí, bueno, yo soy James Archer, soy fundador del proyecto ShareLingo. Es un programa donde juntamos hablantes de inglés y español. Yo empecé a aprender español hace como cuatro años, tres o cuatro años. Todavía estoy aprendiendo, por supuesto. Mi español no es perfecto, pero estoy mejorando cada día porque tengo la oportunidad de practicar. ShareLingo es un programa donde juntamos hablantes de inglés y español específicamente para la práctica. Es muy diferente de otras clases. Entonces, encuentro muchos hispanohablantes y tenemos una estructura, una fórmula para ayudar a hispanohablantes para mejorar la pronunciación y la confianza de hablar. Y la idea es que hay muchos, muchos de nosotros que quieren hablar español y podemos practicar juntos. Hoy, me gustaría ayudarles con un poco cosas simples para mejorar su pronunciación y para entender qué necesitan hacer para tener éxito con esta entrevista con los americanos. ¿Verdad? Bueno. Vamos a compartir un programa de ShareLingo gratis para maestros y padres. Es para la gente que tiene hijos en la escuela. Pero vamos a compartir todo con ustedes porque queremos ayudarles con este método de encontrar y practicar con americanos. ¿Está bien? Entonces, espera para el fin de este programa. ¿Está bien? Las personas que permanezcan con nosotros les vamos a compartir eso, ¿verdad? El curso que tú tienes de ShareLingo para hablar con maestros. Sobre todo si tú tienes un hijo y muchas veces te hace complicado comunicarte con los maestros, ¿verdad? Con los maestros que no hablan español. Sí. Y también, lo siento, en una semana más o menos, también vamos a tener un curso gratis para gente que trabaja en hoteles y restaurantes. Y sí, en inglés es hospitalidad, pero... En la industria de hotelería y turismo. Ok. Bueno. Ok. Y podemos compartir esto gratis también. Perfecto. También cabe anotar que estas reuniones las vamos a estar haciendo semanalmente, ya que cada semana vamos a tocar 10 preguntas, ¿verdad? En las cuales vamos a enseñarles a las personas cuál es la pronunciación adecuada y que traduce la pregunta, ¿verdad? Ya que si tú entiendes lo que estás diciendo, vas a tener mayor facilidad al momento de tener una conversación. Algo que me llamó mucho la atención, bueno, yo conozco, ¿te conocí dónde fue? ¿En Phoenix? O cuando, hace como dos años, ¿verdad? Nos conocimos. Hace, sí, un año, un año y medio. Fue algo curioso porque cuando yo vi a James, yo pensé y dije, este gringo, bueno, y empecé a hablar en inglés y cuando me empezó a hablar en español, me llevé tremenda sorpresa, ¿no? Porque dije, ¡guau! Sí, no hay mucho. ¿Cómo es eso? No parece que hablar español este señor, pero bueno, fue tremenda sorpresa porque James tiene una misión muy especial y pienso que eso de conectar culturas es más que un regalo, ¿verdad? Es algo, imagínate esto, imagínate solamente el hecho de tú enseñarle a una persona español y a esa persona enseñarte inglés. Entonces, aparte de que estás desarrollando una confianza, aparte de que estás creando una amistad totalmente nueva, no va a existir ese miedo, no va a existir ese juicio de, ¡ah! lo dije mal, lo dije bien, porque si tú lo dijiste mal, esa persona te va a corregir. Y de igual manera, cuando la persona que está aprendiendo español de ti dice una palabra mal, tú la vas a corregir. Entonces, me parece genial porque es una ayuda mutua, ¿verdad? Sí, entonces, las correcciones no son algo mal, son algo bien, es gracias por la corrección, ¿sí? Cambia todo, cambia todo. Puede practicar sin vergüenza, sin miedo de hablar. Perfecto. Nos podrías contar un poco, tú ya me has dicho, pero ¿podrías contarnos un poco acerca de la diferencia del acento versus pronunciación? Ok, sí, por supuesto. Mira, esto es muy importante porque mucha gente se preocupa con su acento, ¿verdad? Ok, mucha gente dice que, ok, no, no, la gente no me entiende porque me acento, pero no es correcto. Y yo puedo mostrar, ¿está bien? Ok, bueno, yo puedo hablar como un gringo, con un acento gringo muy fuerte, ¿sí? Pero ustedes pueden entenderme, ¿sí? Porque el acento no es el problema. El acento está bien. La pronunciación de las palabras es lo que es más importante. Entonces, el acento de la palabra es importante, pero el acento de ti no es importante. Y, en realidad, encantamos su acento, ¿ok? Es que para nosotros el acento latino es, es, veo, es, estoy hablando en italiano también. Es bonito, es bonito. Es que es bonito, sí. Padre, dependiendo del país, ¿no es cierto? Nunca preocupes con su acento latino. Sí, todo, su acento está bien, ¿ok? Entonces, no te preocupes, ¿ok? Pero la pronunciación es diferente. Por ejemplo, ¿ok? Tengo un ejemplo. Aquí vamos a tener una tormenta, ¿ok? ¿Qué es relámpago? Es la luz del cielo, ¿verdad? El rayo, sí. Ok, bueno, ¿pero qué es pago? ¿Qué es un pago? ¿Es un pago? Un pago. ¿Sí? It's like a payment, ¿verdad? Sí, un pago. Ok, para pagar algo. Si estoy hablando, si estoy hablando con un acento muy fuerte y yo digo algo como, Ah, sí, me encanta el relámpago. ¿Sí? Ok, ustedes están pensando pago, relámpago. ¿Pago? ¿Qué es pago? ¿Qué pago? ¿Le gusta el pago? No, porque relámpago es diferente de relámpago. Relámpago. Correcto, sí. Entonces, mi acento no es el problema, ¿verdad? Ok, el problema es la pronunciación de la palabra. De la palabra. Relámpago es diferente de, no hay una palabra que relámpago, ¿sí? Ok, mira, el problema es en inglés no tenemos tildes o acentos en nuestras palabras. Cuando escribimos palabras en inglés no tenemos tildes, ¿sí? Entonces, para aprender cómo pronunciar, cómo ustedes pueden pronunciar una palabra, necesita la práctica. Claro. O necesita escuchar lo más posible. Realmente, ustedes pueden mejorar su pronunciación escuchando inglés, la radio, la televisión. Porque cuando escucha una palabra, estoy hablando como un gringo, cuando escucha una palabra, ¿ok? Va a aprender cómo pronuncia la palabra, ¿sí? Entonces, lo más posible, es importante que cada día escuche la radio. Y no la música, no solo la música. Sí, la música está bien, pero lo más posible, escucha talk radio. ¿Cómo se dice? Las noticias pueden escuchar en inglés. Sí, por ejemplo, con CNN en inglés, ¿sí? Y ponerle los subtítulos en inglés para ir asociando lo que tú estás viendo, vas leyendo y vas escuchando, vas creando en el cerebro esas conexiones neuronales que te van a llevar, ¿no es cierto?, a desarrollar una mejor pronunciación. Exactamente. Ese punto que tú haces del acento versus la pronunciación me parece muy importante porque a veces, yo lo he vivido, ¿verdad? Cuando de pronto estamos en esa etapa de aprendizaje del inglés y decimos algo mal, desafortunadamente nuestros amigos o nuestra familia se ríen o se burlan. Sí, es normal. Por ejemplo, es difícil, muy difícil aprender otro idioma con sus hijos, por ejemplo. Claro, sí, de cierta manera nos sentimos como un poco mal porque uno dice, ah, se burlaron de mí y eso. Pero si superamos esa etapa y nos damos cuenta de que eso viene en el proceso, ¿verdad? Primero, es como cuando estamos aprendiendo a caminar, nosotros gateamos y cuando dábamos esos primeros pasos nos caíamos, ¿verdad? Después aprendimos a caminar, de pronto corriéndonos de las paredes, pero con el pasar del tiempo ya nos soltamos de las paredes, ¿verdad? Y después corrimos. Sí. Y eso mismo pasa, ¿verdad? Es un proceso normal, digo yo, de aprendizaje. Es algo que... Poco a poco. Entonces, estas preguntas, las tarjetas para las preguntas de inmigración de ciudadanía, son muy importantes porque ustedes pueden escuchar y aprender cada una de las preguntas. Claro. Eso es muy importante. Y algo, James, de lo cual me gustaría hablar también es que muchas veces nosotros, los seres humanos en general, creamos miedos en la cabeza que no existen, ¿verdad? Y una técnica muy sencilla que quiero compartirles a las personas esta noche es la siguiente. Si nosotros tuviéramos una entrevista, por decirlo así, con nuestro mejor amigo, o con un familiar o algo, no nos daría ningún miedo porque simplemente es una persona que ya conocemos y tendríamos una charla normal. Y yo pienso que si esta es una técnica que hemos utilizado con las personas que hemos enviado a las entrevistas y les decimos lo siguiente. Cuando estés practicando, cierra los ojos y piensa que cuando te vas a entrevistar con el oficial de inmigración, te estás entrevistando con tu mejor amigo. Y si tú te equivocas durante la entrevista con tu mejor amigo, tu amigo no te va a decir nada. Eso mismo vas a hacer tú. Si de pronto no te acuerdas cómo responder o si no entendiste, tú le puedes decir, hey, me puedes repetir la pregunta, ¿no es cierto? Y ellos no se van a molestar, se molestan de pronto cuando nos quedamos callados. Pero si ellos ven que tú tienes la fluidez y dices, can you repeat, puedes repetir, ellos van a decir, hey, está tratando. Y eso parte de ese principio. Imagínate que estás hablándole a tu mejor amigo o a esa persona que le tienes confianza, que no te va a juzgar, que simplemente estás pasando por un proceso de requerimiento legal en el cual te están haciendo unas cuantas preguntas. Y eso hace que los niveles de estrés en el cuerpo bajen y te puedas conectar más con la mente y al conectarte te va a fluir más fácil esas palabras, ¿verdad? Mucha gente me dice, José Luis, es que yo me sé todo el vocabulario, me sé todas las preguntas, pero al momento de sentarme al frente del oficial de inmigración, no puedo hablar. Sí, pero hay una respuesta, hay una solución para esto también. Es practicar con americanos antes de tu entrevista. Muchísimo mejor. Y eso es lo que tu programa Sherlingo hace, ¿verdad? Sí. Puntas al latino con el gringo. Sí. Y aquí no le enseña el gringo español y el gringo le enseña al... Sí. Cuando... Ok, es muy diferente de practicar con un maestro, ¿ok? Normalmente en las clases tenemos maestros y estudiantes, ¿sí? Sí. Y es difícil practicar. Primero, porque hay un maestro con 30 estudiantes, pero también es la diferencia en el nivel, por el respeto, ¿sí? Claro. Cuando está practicando con un americano que quiere hablar español, ustedes son igual, ¿ok? Él va a ayudarte con el inglés y tú vas a ayudar a él con español. Entonces, es igual, es dos amigos practicando. Y en esta manera, ustedes pueden practicar las preguntas para ciudadanía con su nuevo amigo sin vergüenza. Sin vergüenza, exactamente. Y te va a corregir de una manera correcta, porque te va a corregir con un inglés perfecto. Sí, ok. Hagamos un ejemplo, ¿qué te parece? Creo que tú colocaste acá los enlaces, ¿verdad? De las tarjetas de las preguntas en inglés y en español, ¿no es cierto? Ahí están los enlaces en el chat para que las personas los salven y si le dan clic a los enlaces, los va a llevar a las preguntas, ¿no es cierto? Puedo compartir mi pantalla. Ok, perfecto. ¿Vas a compartirla en inglés y después en español o...? No, los dos. A la vez. Un momentito. Ana dice que no ve los enlaces, James. Bueno, ahora los... En el chat. En el chat para todos. Ok. ¿Puede ver? Está cargando, dale un segundo. Oh, perfecto. Ahí se ve muy bien. Ok. Listo. Bueno, tenemos dos lados, ok. Un inglés o un español. ¿Está bien? Tarjetas de educación cívica para el examen de naturalización. Ok. Podemos mostrar nuestro programa. ¿Está bien cómo funciona? José Luis, voy a la primera pregunta. ¿Está bien? Ok. Si quieres, ve moviéndolas. Eso. Perfecto. Ok. Mira, José Luis, estoy aprendiendo español. Perfecto, James. Yo estoy aprendiendo inglés. Me gustaría escuchar su español, porque su español es perfecto. Bien, yo hablo un español bueno, sí. Ajá, colombiano. Un poquito bueno. Por favor, lee esta primera pregunta. Pregunta una. Ok. Entonces voy a leer en español. En español, sí. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Ok. ¿Tiene miedo de hablar? De leer. No. No, por eso que no, porque es en español. No tengo ningún miedo. Exacto. Ok. Ahora, yo voy a leer lo mismo en inglés. Ok. 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 So, what is the supreme law of the land? Ahora, tú puedes escuchar mi acento, mi inglés. Claro. Claro. Ok. Pero también ya sabes qué significa esta oración, porque leí antes en español. ¿Sí? Claro. Ok. Ahora, si quieres, por favor, trata de leer en inglés. Y estoy aquí para ayudarte. Claro. Entonces, voy a leerla en inglés. Entonces, voy a, bueno, voy a decir esto. What is the supreme law of the land? Yes. But say supreme. 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 Mejor. Mucho mejor. Ok. Y también yo puedo tratar de pronunciar el español. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Entonces, yo te corregiría ahí que se dice suprema de la nación. Ah, sí. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Suprema? Ok. Entonces, José Luis, estoy aprendiendo la pronunciación del inglés, pero también yo estoy aprendiendo la pronunciación en español. Entonces, somos igual. Podemos practicar cada uno. Ok. Ok. Sin vergüenza. Ok. Síganos. Ok. So, ¿y cuál es? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. Sí. Or, in English, it's the constitution. Say constitution. Constitution. Right. Ok. So, this... Ahora tú dices la constitución. Right. The constitution. La constitución. Tución. La constitución. Y si tú te fijas, ¿verdad? Casi que son iguales. Al final cambia la T por la C, pero casi que son iguales de escribir, ¿verdad? Y eso yo pienso que como en el examen hay unas preguntas que el oficial de inmigración te va a decir que las escribas para probar cuál, si tienes, si puedes escribir. Es importante que las personas se fijas, ¿verdad? Es importante que las personas se fijen en eso, ¿verdad? Hay palabras que en el español y en el inglés son muy parecidas. Y esto es una ventaja porque las primeras sílabas son iguales, ¿verdad? Constitu. Sí. Y ahí cambia. Sion. Y generalmente eso es una frase que cambia mucho del español al inglés. Lo que termina en Sion pasa a Tion. Sí. Todas las palabras aclaramos, pero... Pero la mayoría, la mayoría son como esta. Sí. Claro. Y eso es para que tengan en cuenta eso, que es de mucha ayuda también. Bueno. Muy bien. Número dos. ¿Quieres... Sí. ¿Quieres continuar? Listo. Número dos dice... ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Lo siento. ¿Qué hace la Constitución? Entonces, hacer es do. Do. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Ok. Yo voy a tratar de pronunciar. Establece el gobierno. Establece. 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 Gracias. El gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos. 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 Ok. Estadounidenses. Bien. Protege. Protege. Ok. Ahora yo lo voy a decir en inglés, entonces. Sets up the government. Defines the government. Protects. Basic rights of Americans. Good job. Alright. Yes. I will say that also for the recording. Ok. Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Ok. Perfecto. Hablas muy bien inglés, James. Ah, gracias. Estoy tratando de mejorar. Realmente todavía estoy aprendiendo inglés también. Sí. Ok. Perfecto. Ah, voy a ver. Hay un chat. Hay un chat? Ok. Ok. ¿Qué nivel de inglés debería tener yo para asistir al examen de ciudadanía? Ok. Bueno, realmente. Esta es de Ana. Gracias. Realmente su nivel solo necesita un nivel muy básico. Ok. Porque ellos no van a preguntarte de tu vida o de tus hijos o de todo otros temas. Ok. Ellos solo van a preguntarte de estas palabras. Después de practicar estas palabras, van a estar listos para este examen. Gracias, Ana, por esta pregunta. Claro, y muchas veces las personas deben practicar lo que contestaron en la forma N-400, ¿verdad? Porque esto es algo que el oficial usualmente revisa. Y el oficial les puede preguntar como cosas básicas, como cuál es tu dirección, cuál es tu teléfono, o cuál es el nombre de su exesposa o exesposo, ¿verdad? Cosas que tú contestaste en la aplicación. Entonces, no son cosas ajenas a las cuales tú de pronto no puedas tener respuestas, sino que es lo mismo. Lo que escribiste en la aplicación, dónde has vivido, dónde has trabajado. Entonces, son respuestas que si tú te preparas bien y estudias la aplicación, las tienes. Sí, las cosas que puedes practicar antes. Y necesitas saber, ok, por ejemplo, tu número de teléfono, ¿ok? ¿Cuántas veces por semana o por mes necesitas tu número de teléfono en inglés, ¿sí? Mi número es 303-875-7900, ¿verdad? Ok, muchas llamadas, por favor. Ok, pero yo puedo practicar mi propio número en español, ¿sí? No es que yo pueda hacer todos los números en español, pero mi teléfono, mi propio número de teléfono, sí, yo puedo hacer. Entonces, sí, es fácil practicar antes de la entrevista. Claro, sí, y es eso, lo que les van a preguntar es usualmente lo que es la forma, o ya algo específico de preguntas, o cómo se siente el día de hoy, o charlas que tenemos día tras día. Sí, sí, pero, ok, en realidad, ellos no son, los personas que hacen las entrevistas no son malas personas. No, y James, lo que pasa es que a veces, tú sabes, con lo que está pasando, no quiero ponerme político ni nada, porque yo respeto, ¿no es cierto?, los partidos y las ideologías de las personas, pero muchas veces nos dejamos llenar la cabeza de muchas cosas que dijeron que es que el presidente que se está poniendo más fuerte. Y todo esto, en vez de ayudarnos, psicológicamente nos hace daño. Sí. Y a lo mejor nos pone más nerviosos para que cuando nos presentemos a la cita estemos pensando cosas que en realidad no son ciertas, porque... Otra cosa muy, muy importante, muy importante, yo sé que hay americanos, hay gringos malos, ok, pero la mayoría de nosotros, como 90, 97% de nosotros dicen bienvenidos a todos, porque mis abuelos, porque mis abuelos eran de otros países también, ok, en la familia eran inmigrantes, ok, la mayoría... Bueno, ¿de dónde eran tus abuelos? Sí, perdón. ¿De dónde eran tus abuelos? Mis abuelos eran de mi abuela de Inglaterra y mi abuelo de Checoslovaquia. De Checoslovaquia, imagínate. Inmigrantes. Inmigrantes, todo el mundo son inmigrantes. Y entonces, la mayoría, realmente la mayoría dicen bienvenidos a todos, ok. No solo los latinos, también los chinos y no los canadenses. No, es, ok, bueno, entonces, realmente no necesitan tener miedo de la mayoría de los americanos. Ok. Ok. Vas a encontrar mucha gente que puede ayudarte con tus metas. Pasamos a la 3. Ok, sí, sí, pero otra pregunta, ¿qué nivel de inglés debería tener yo para asistir al examen de ciudadanía? Estoy muy interesado en el seminario. Disculpen si estoy preguntando mucho, pero quisiera saber cómo José Luis y James Archer pueden ayudarme con el examen y el inglés. Ok. No estás preguntando mucho, Ana. Gracias por preguntar. Y yo creo que muchas veces, a veces, se pasa ese efecto como cuando uno estaba en el colegio que tenía preguntas y le daba pena alzar la mano. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, de mi parte, ¿no es cierto? Nosotros los podemos ayudar con la preparación de la forma y asesorándolos durante todo el proceso. Sí. Y por tu parte. Y yo puedo ayudarles con su pronunciación y más la confianza de hablar y tener éxito con este examen. Recuerda que con estos 100 preguntas, ellos solo van a preguntarte 10. No sabemos cuál, pero es solo 10 y tú solo necesitas 6 de 10, 60%, ¿ok? Imagínate. Entonces, no te preocupes, ¿ok? Todo va a estar bien. Vamos a estudiar primero en español, ¿ok? Así que puede entender la pregunta. Después vamos a practicar en inglés y escuchar. Y ustedes pueden escuchar este recording, grabación, otra vez, otra vez. Y lo que quiero hacer más es que ustedes pueden encontrar americanos y aprender cómo ustedes pueden practicar juntos. Y nosotros podemos enseñarles cómo ustedes pueden encontrar americanos para la práctica. Perfecto. Bueno, ¿número 3? Entonces, voy. Pregunta número 3. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, entre paréntesis, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Cierro paréntesis. ¿Cuáles son estas palabras? Ok. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these three words? Ahora, en normal. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these three words? ¿Puede ver? Sí. We the people. Nosotros el pueblo. Ok. Nosotros el pueblo. Entonces, la idea de autogobierno es que en los Estados Unidos es que tenemos la fuerza. ¿Sí? So, the first three words of the Constitution are we the people. We the people. Ahí, en la pregunta número 3, si la puedes subir, la del inglés, algo que es muy común en la pronunciación que me he dado cuenta, creo que tú también, es la diferencia entre this y these. Mmm, yes. Ok. T-H. T-H, sí. Donde dice las últimas cuatro palabras que dicen what are these words. Y usualmente nosotros los latinos no nos decimos these. No, no. Ok. Pero no te preocupes. Ok. Entendemos. These. These. Ok. Lo correcto es these, these. Recuerda que T-H tiene aire arriba de su lengua. Ok. Necesito ver la lengua. La lengua, sí. These, these. Entonces, ok, un momentito, voy a terminar. Ok. ¿Puede verme mejor? Sí, sí, ahora sí. Sobre todo por la articulación de la lengua, ¿verdad? En el inglés se mueve mucho la boca. Sí. Ok. Con T-H, para nosotros, these. Siempre puedo ver la lengua. These three trees. Mira, trees, árboles. No es T-H, es T-R. T-R. Entonces no veo la lengua. Tree, tree. Three trees. Tres árboles. Tres árboles. Con tree se ve la lengua. Sí. Three trees. O sea, con tres, three, tienen que ver la lengua. Sí. Con árbol, tree, no se ve la lengua. Exacto. Ok. Perfecto. Esas son unas claves que no solamente sirven para la ciudadanía, sino que te sirven. Sí, en todo. Para cuando vas a la escuela, con tus hijos, para, en fin. Sí. Y puede ver otra vez la pantalla. Ok. Ahora vamos con la pregunta número cuatro. Ok. Ok. Pregunta número cuatro en español. ¿Qué es una enmienda? En inglés. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Entonces la respuesta, un cambio a la constitución, una adición a la constitución. Ok. So you're going to hear, what is an amendment? A change to the constitution or an addition to the constitution. A change or an addition. Ok. Great. Go ahead and say that. What is an amendment? A change to the constitution or an addition to the constitution. Great job. ¿Qué es una enmienda? Una. Una. ¿Qué es una enmienda? ¿Un cambio a la constitución o una adición a la constitución? Excelente. Sí. Ok. Número cinco. James, baja un poquito y algo que vuelve a suceder, otro patrón, ¿verdad? Para que ustedes se fijen. Constitución, 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 lo que veníamos hablando ahora, ¿verdad? Pónganle cuidado a ese tipo de palabras que son similares. Sí. Porque cuando los pongan a escribir, eso les va a ayudar mucho. Sí. Palabras similares. Hay muchas palabras que en el español y en el inglés se escriben similares o igual y eso es, son claves que les pueden ayudar. Es más fácil entender y recordar los respuestas, sí. Claro. Sí. Ok. 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 Número cinco. Número cinco en español. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? ¿Qué llamamos las primeras diez enmiendas a la constitución? ¿Vale? En español la respuesta es la Carta de Derechos. Ok. La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Entonces, derechos, derechos. Derechos. Ok. Esos son nuestros derechos. Así que las primeras diez enmiendas, la Carta de Derechos, son las primeras diez enmiendas a la constitución. ¿Tienes esto? Las diez enmiendas primeras de la constitución. Y algo para que tengan en cuenta, los derechos se dice igual que como mano derecha, ¿verdad? Right or rights. Exacto. Es algo que es igual en el español y en el inglés. Hay idiomas que es diferente, pero en español y en inglés es la misma palabra. Entonces, si tengan en cuenta, la mano derecha. Right. Exactamente. Exactamente. Entonces, voy a decirlo en inglés. What do we call the first ten amendments to the constitution? Say that again. What do we call the first ten amendments to the constitution? Ok. Ok. I want to help a little bit, ¿verdad? Ok. For us, para nosotros, es muy, muy importante cómo terminan las palabras. Ok. Nosotros escuchamos muy bien cómo terminan las palabras. Por ejemplo, first. First. Sí, con T. Con T. No es first. First ten. First ten. Ahí, en inglés, yo pronuncia los dos T's. La primera palabra es first. Y la segunda palabra es ten. So, first ten. First ten. Ok. Ok. ¿Entiendes? Cómo terminan las palabras, para nosotros es muy importante. Cómo I do or I don't. Ok. Gracias por la corrección. Entonces, algo para mejorar su pronunciación inmediatamente es cómo terminan las palabras. Mira la letra. Ok. First ten. Ok. Ok. Va a mejorar su pronunciación inmediatamente. Ok. Ok. Y un minuto. Bueno. Perfecto. Gracias. Y entonces, la respuesta, y lo voy a decir de esta manera porque me gustaría que tocaras un poco el tema de las Bs, ¿verdad? Entonces, the Bill of Rights. Rights. Yes. Rights. Entonces, de pronto, si quieres poner más tu cara grande y explicarnos la diferencia entre la B y P. Sí. Sí, por supuesto. Sí. Ok. Es otro para nosotros, es otro para mejorar su pronunciación inmediatamente. Ok. Ok. Con B de burro. De burro. O B de vaca. De vaca. Ok. O B y V. ¿Sí? Depende. Ok. Pero para nosotros no es lo mismo. Para muchos hispanohablantes es casi igual. B y V. ¿Sí? Pero para nosotros es muy distinto y pero es fácil. B de burro. Sus labios siempre son cerrados. Cerrados. B. Bill. B. Bill of Rights. Bill of Rights. Ok. Buy. Bus. Buy. Bus. Good job. Ok. Con V, V, ok, como vaca. Para nosotros, en mi acento fuerte, es vaca. Vaca. Ok. No es correcto para ustedes, pero mira, mis labios son abiertos. Mi boca está. Y los dientes como que tocan los labios de abajo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero mi labio mayor está abierto. Ok. Y a veces, si necesitan, tomar su dado. Ok. Y dice vaca. Oh, very, very. Muy bien. Very well. Very well. Esa palabra, James, la gente, claro, nosotros los latinos a veces decimos very. Porque. Exacto. Escuchamos con B, pero como en el español no hay diferencia entre las dos Bs en la pronunciación, a veces decimos very good. Pero es. Exacto. Es muy común, muy común. Y entendemos, pero realmente para mejorar su pronunciación en un minuto, solo necesitas practicar la diferencia en very, very, ok, and bus. Mira, un ejemplo bien claro para que hacerlo, para que nos entiendan también es cuando tenemos niños y a veces les ponemos Víctor, ¿verdad? Sí. Si ustedes se han dado cuenta, los niños entre ellos se llamarían Víctor, así. Exacto. Como que hacen ese sentido de Víctor. And victory. Y victory. Pero nosotros de papás les diríamos, Víctor, ven. Pero el hermanito o el primo que ya habla el inglés les dice, Víctor, que vengas, así sea en español, pero la pronunciación la van a hacer Víctor. Es muy bien para practicar. Y puede practicar en su carro. Cuando está manejando, ok, mira en el espejo, cuando está en la luz. Para que sea seguro, por supuesto. Ok. Y mira. Víctor. Víctor. Víctor, ven. Claro, claro. Sí, very, very nice. ¿Cómo estás? Muy bien, ok. How are you? Very well. Very well. Ok. Hay muchas opciones, posibilidades para mejorar su pronunciación muy, muy rápido. Sí. Bueno, seguimos. Pregunta número 6. Número 6. Pregunta 6. En español, ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Ok. Entonces, hay muchos. Y si ustedes se fijan bien, debajo de one y debajo de un, hay una línea. Sí. Hay algo, una clave muy importante en las citas para la ciudadanía o cualquier cita y es la siguiente. Respondan lo que les preguntan. Ok. Ok. Es muy importante esto. Siempre respondan lo que les pregunten. No se extiendan a dar detalles que no les han preguntado. Se responde lo que se les pregunta. Bueno, entonces sería, dando la respuesta en español, expresión, religión, reunión, prensa, participar, petición del gobierno, perdón. Sí. Ok. Entonces, hay cinco y solo necesita uno. Uno. Uno de estos. Ok. Esta respuesta es muy fácil. Expresión, expresión, speech, religión, religión, reunión, asemble, asemble, ok. La prensa is the press and petición al gobierno is to petition the government, petition the government. Solo necesito uno. Una nomás. Ok. Ok. Siete. Siete, voy, 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 voy. Pregunta siete. Ok. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas? I'm sorry. No está bien. ¿Cuántas? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución, pero en inglés, how many does the Constitution have? Tener is to have. For us, we put have on the back, right? So, it's something easy. So, how many amendments does the Constitution have? Half. So, we don't really say, how many have the Constitution? No. How many amendments does the Constitution have? So, this is something that, after you look at these, when you listen to an English speaker, cuando escucha a un hablante de inglés, él va a decir, how many amendments does the Constitution have? Claro. Puede escuchar, puede ser familiar con la respuesta. Claro. Y fíjate que, sí, esa es una clave muy importante. Half va al final cuando es una pregunta en inglés. Como cuando a uno le preguntas, ¿cuántos tienes? How many do you have? Yes. Entonces, es algo, si tiene half al final, le están preguntando tener algo, ¿no es cierto? Right. How many children do you have? How many children do you have, exactamente. Al final va. Sí. Sí. Muy bien. Ok, 27. 27. 27. Ok. Pregunta número 8. Sí. Y si ustedes se fijan, también, este bloque de preguntas habla mucho de la independencia y la Constitución. Entonces, van como organizadas por temas, ¿no es cierto? Otra cuestión que tienen que tener en cuenta y que les va a ayudar. Bueno, pregunta número 8. ¿Qué hizo la declaración de independencia? 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 Declaró nuestra independencia, de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó, de Gran Bretaña. Cualquiera de las tres respuestas que digan es correcta, dicen lo mismo en diferente orden. Ok, so, in English, what did the declaration of independencia do? Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. It said that the United States is free from Great Britain. Ok, so, there are three different ways to say the same thing, right? So, this is the declaration, declaración de independencia, right? Es un anuncio, un declaró o dijo que somos independientes. Y James, mira otra cosa. Vuelve a pasar lo mismo de constitution y constitución. Declaration, declaración. Declaración, sí. Lo mismo, ¿sí ves entonces? Declaración. Otra clave, o sea, son palabras muy parecidas y si de pronto no cogen toda la frase, pero escuchan declaration, ustedes ahí mismo conectan con declaración. Dicen, oh, ok, declaración. Y tal vez no la escucharan todo. Can you repeat again? Can you tell me the question again? Le preguntan al oficial de inmigración muy educadamente y estoy seguro que él les va a decir, claro, of course, y le leen la pregunta de nuevo. Sí, sí, sí. Ellos son buenas personas. Ok, número nueve, solo dos más por hoy. Ok. En español dice, ¿cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? De nuevo, la rayita está debajo del dos y de tú. Entonces recuerden, solamente les estoy preguntando dos. Hay tres, pero solo necesitan dos. Dos. Entonces, la vida, o sea, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Muy bien. So, you have the right to life, the right to liberty, or the right to the pursuit of happiness. Life, liberty, pursuit of happiness. No sé si de pronto quieras explicarnos un poco la diferencia entre life y live. Ok. So, life con F. Con F, life. Hay mucho aire. Con F, hay mucho aire. ¿Puede oír? No sé si con mi micrófono. Sí, 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 te escuché. Con live, L-I-V-E, live. I live, I live in Denver, Colorado. Vivo in Denver, Colorado. Pero, my life, my life is beautiful. Mi vida, yo live, is vivo. Life is la vida. La vida. Gracias por la aclaración que es otra palabra que es muy similar, pero se pronuncia totalmente diferente y quiere decir algo totalmente diferente. Sí, F con mucho aire y V, no. No. Y para que tengan en cuenta, independence, independencia, si se fijan de nuevo, casi que se escribe igual, independ, hasta ahí queda igual con la C, solo cambia la E y la IA en español. Entonces, ténganlo en cuenta para si les toca escribirlo, independence versus independencia. Son casi lo mismo. Sí. Sí. Ok. All right. Y la última por el día de hoy, que es la pregunta número 10. Sí. ¿En qué consiste la libertad de religión? Entonces, en español la respuesta, se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Right. You're free. Estás, eres o estás libre. ¿Ok? You can practice any religion or not practice a religion. It's your choice. Exactamente. De nuevo, religión y religion se escriben igual. Y libertad. Y pronuncian diferente, pero, ténganlo en cuenta, se escriben igual. Religión, religion. Right. Y la libertad es freedom. I'm sure. Everybody hears the word freedom. Freedom. Right. La libertad. Y es una palabra, James, que en este tema de la ciudadanía aparece mucho, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estamos en la tierra de la libertad. The land of the free. Yes, of course. Freedom. Es una palabra que van a escuchar mucho durante este tema de ciudadanía. Bueno, eso culmina las 10 preguntas de hoy. Vamos a abrir el chat. Si alguien nos quiere hacer una pregunta, le podemos dar volumen para que nos la haga. Si se siente cómodo, nos la puede hacer así verbalmente o si quieren escribirla, ¿no es cierto? Sí. Y recordarles a todos que estamos disponibles para ustedes. Nos pueden contactar vía correo electrónico. Y también recordarles que la próxima semana vamos a seguir con más claves y las otras 10 palabras. Si ustedes tengan en cuenta esto. La gente dice, oh, es que son 100 preguntas. Pero si ustedes se aprendieran una pregunta o dos preguntas al día, digamos una sola al día, en menos de tres meses van a tener todo memorizado. Sí. Tres meses, una semana van a tener todo memorizado. Hay preguntas de estas que ustedes ya conocen la respuesta. Pero bueno, vamos a decir tres meses. Y mi experiencia, en base a mi experiencia, hay gente que no se ha presentado, se ha demorado años y años porque no se han querido aprender las preguntas. Entonces, si ustedes comienzan desde ya. Sí. Una sola pregunta al día, que les va a tomar uno, dos, tres minutos, a los tres meses ya se las saben. ¿Escuchan estos o...? Sí, hay muchas opciones para aprender, para memorizar. Bueno, quiero compartir este regalo del curso para padres y maestros. Entonces, ok. Y tú también puedes compartir esto por correo, ¿verdad? Claro, sí. Yo se los puedo enviar por correo. De antemano, claro, les voy a enviar la grabación cuando estén listas, ya que muchas personas recibí correos que no podían asistir debido a que están trabajando o están manejando de regreso a casa. O sea, tratamos de cuadrar este horario porque tenemos personas desde la costa oeste a la costa este. Yo en estos momentos estoy en Atlantic City, New Jersey. James se encuentra en Denver. O sea, es tiempo central, ¿verdad? ¿Tú estás central? ¿Sí? Mountain. Y hay gente desde Los Ángeles o de la costa oeste que es, bueno, tres horas más temprano que acá. Acá van a ser las nueve de la noche. Entonces, tratamos de cuadrar este horario. Sin embargo, sabemos que hay personas que no podían asistir y esta grabación se les va a enviar. Se les va a enviar un enlace de YouTube al cual le pueden dar click. Y si lo quieren compartir, se los agradeceremos porque nuestra misión es ayudar a muchas personas. Sí, exacto. Bueno. Parece que nadie, James, parece que nadie tiene preguntas. Acá estoy viendo en el chat, nadie ha puesto nada. No sé si tú ves algo ahí en el chat. La única que preguntó fue Ana. Sí, no fue de otros, pero aquí yo tengo Spanish and English, los enlaces para este curso gratis para maestres, maestros y padres. Ok. Y ustedes pueden... Y de todas maneras yo voy a enviar los enlaces en el, al correo electrónico cuando las grabaciones estén listas. Ahí estamos viendo a varias personas. Les agradecemos por haber asistido a todos. Parece que nadie tiene preguntas hasta el momento. Acá no hay nada en el chat. El chat es esa ventanita abajo que dice chat. Si alguien no sabe, de pronto. Sí. Y también vamos a compartir todo de estos enlaces. Sí. Ok. Gracias a todos. Si no hay más preguntas, podemos terminar esta sesión. Y la próxima semana tengo un clase en el miércoles. Entonces necesitamos hablar cuándo podemos hacer la próxima... Las otras 10. Ok. Yo creo que, bueno, jueves, el día que... A mí la noche me queda más desocupada. Yo estoy en la oficina durante el día, pero la noche es más fácil para mí. Ok. Cuadramos. De antemano a todos, muchas gracias. Les deseo que pasen muy buenas noches y que den ese paso tan importante que es hacerse ciudadano y más aún hablar inglés. Ok. Una pregunta de Onar Castillo. En la primera, en este chat, los primeros dos enlaces eran, fueron los dos enlaces para estos dos documentos. Y también podemos compartir estos PDFs. Sí. En el chat están los flashcards en español y en inglés. Sin embargo, yo les envío también los enlaces. Entonces, pueda tomar nota. Entonces, vamos a enviar la grabación, enlaces y el curso. ¿Verdad? Y Onar, ¿dónde está? Onar Castillo. Bueno, muy bien inglés. Good job. Ok. Yo creo que está listo para, lista, lista, listo, no sé, para tomar esta entrevista. Sí. Y si quiere practicar, llámanos. Ok. ¿Otras preguntas de alguien? No, parece que eso es todo. Ok. Bueno. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao, James. Chao. ¿Vamos hablando? Sí. We'll talk tomorrow, ¿ok? Vale. Listo. Perfecto. Que tengan buena noche. Chao. Chao.